Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la página de Facebook como José Bonel Silva Rivera. Nos encontramos ahorita nosotros en una misa de cuerpo presente. Que así como ha compartido ya la muerte de Cristo, llegue también a compartir de las alegrías de la resurrección. Morre Cristo, muestre al Señor. Sentamos y nos preparamos a la escucha de la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías En aquel día preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos que en este monte un festín de marmares suculentos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el palo que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y en lo propio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así un respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aborra al Señor más que el centinero a la obra. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarde a Israel, Señor, como el centinero a la obra, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él predilina a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los muertos que mueren el Señor, porque sus obras lo acompañan. Dichosos los muertos que mueren el Señor, porque el Señor viene la misericordia, y el Señor viene la misericordia, y el Señor viene la misericordia, Los amén, los amén, los amén, los amén, los amén. El Señor es de ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Lázaro llegó a Bretaña, Lázaro llevaba a ver la construcción de este lado. La construcción de este lado estaba a punto de descansar en unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, a pagarle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su cuello, mientras que María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús. Señor, si hubieses estado en mi comienzo, no hubiese muerto mi hermana, pero aún ahora sabe todo lo que pides a Dios, Dios te lo considerará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tenga la boca de su espacio. Queridos hermanos, cuando el ser humano fallece, deja en una familia, en un hogar, en unos hijos, un vacío que nadie puede generar. Y es que el ser humano es tan auténtico que no hay nada, ni nadie que lo pueda reemplazar. Es que el ser humano es tan auténtico, hasta la forma en cómo es, y la forma en que actúa, en cuanto hace, diferentísimo a los otros que están a ser humano. Por eso, sentimos la ausencia de que cuando alguien muere, hay una situación en que no hay nadie que lo vaya allá. No hay palabras que definan, esta es la forma que te sientas a enviar en el fin. Puede llegar a la persona más importante, te puede dar un abrazo, te puede decir, tranquilo, relájese. ¿Pero qué? Esas palabras no llegaran en el vacío de esa situación jamás. ¿Qué es entonces lo que nos queda a nosotros? La certeza de lo bueno que fue, de lo bueno que pudimos pasar junto a esa persona y pudimos compartir. ¿Qué es eso? Eso es incomparable. Eso es lo que nos van a hacer auténtico, ¿ah? Y aquí hay un buen momento, aquellas cosas que se compartieron en las peregrinas, en las familias. ¿Quién va a hacer eso? ¿Ya? ¿Quién va a hacer eso? Todo el mundo. ¿Ya? Entonces, esos son los momentos que yo jamás, jamás van a morir. Eso van a quedar para el mundo y van a quedar ahí siempre, recordando lo que fue, lo que hizo. Y lo que hoy celebramos esta acción de gracias por el tiempo que Dios dejó vivir a este buen parón en este mundo. Por ser un buen padre, buen hermano, buen hermoso, súper para sus hijos. Y así, eso, ¿qué más puede perder la vida? Y recordar una cosa que hoy estamos y mañana ya no estamos. Y mediante que tenemos vida, estamos en este mundo, hay que ser una persona de bien, una persona auténtica, una persona real, que el día de mañana diga, fue una gran persona, fue auténtica persona. Y eso es lo que hoy podemos decir de este hermano que ha partido la presencia del Padre. Un hombre de ejemplo, un hombre de fe, es una fe internautaria. Un hombre que creyó profundamente en Dios. Y eso fue lo que hizo Marco. Marco creyó en que su hermano necesitaría. Y le dice el Señor, yo soy la persona, el que cree bien que haya un hermano cumplirá para siempre. Y nuestro hermano creyó en Dios. No solo creyó el Señor que en sus últimas horas pidió de que se le auxilia con la Santa Lución. Un hombre que se preparó para este momento. Cuántas personas no les, no les, le viene ese gran deseo de poder prepararse y no alguien pueda auxiliar. Pero eso pues, para lo que estamos viviendo hoy, porque nuestro hermano se preparó para este gran momento. Sigamos hablando queridos hijos con el eterno descanso de él y a su familia, para que le demos a su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y junto con el Padre, al Hijo y 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 al Hijo. Nos encontramos nosotros ahorita en la misa de cuerpo presente del Señor José Francisco Silva Menese, quien en vida también se desempeñó como uno de los funcionarios bastante activos de la alcaldía municipal, apoyando sobre todo proyectos y obras sociales, tanto en el municipio de San Juan de Limay, el área urbana como también en el área rural y por supuesto en su comunidad de La Naranja. Un hombre que dejó un gran legado, defensor por supuesto de la sociedad civil, de los derechos humanos, de los sectores más vulnerables en toda época y en todo tiempo. Y a nosotros como hijos, pues nos queda, nos toca seguir ese legado de este hombre que deja un gran ejemplo a los ciudadanos de San Juan de Limay. El día de ayer pasó a los brazos del Señor nuestro querido Padre José Francisco Silva Menese. Y pues nos toca a nosotros como hijos poder tomar esa gran responsabilidad. Hola, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Señor, que esté con ustedes, levantemos el corazón, tenemos gracias al Señor, Maestro Dios, en verdad, es muy innecesario, dispuesto de la instalación de la gracia, siempre, en todo lugar, Señor Poder, Dios Todopoderoso, Cristo Señor Nuestro, en el cual, desplandece la esperanza de una más feliz resurrección, y así, aunque la certeza de hoy nos entretece, nos consola la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida sin transformar, no se acaba, se dispone en nuestra curada terrenal, y se nos prepara una mansión entera en el cielo, por esto, con los árboles y los ajámenes, y con todos los conos celestiales, cantan sin cesar, el libro de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor.